Yo voy a decir una cosa, hijo mío, barba, no barba, bigote, no bigote, a mí me da exactamente igual. Pero este no es el tema que nos ocupa, el tema que nos ocupa, por ejemplo, cómo veis, cómo está Vosé ahora, la relación que ahora tiene Vosé con la prensa, por ejemplo, porque sí que es verdad que ha tenido unas temporadas, igual era más cercano, también vivía aquí, ahora ya no vive aquí, vive en Panamá. Antes no defraudaba hacienda, ahora parece que sí. Bueno, en fin, eso está en la lista, está en la lista, está publicado como moroso. Yo es que yo pregunto eso. Está publicado como moroso. Bueno, a ver, yo, volvemos al debate de hace un rato, artísticamente le admiro, y le sigo admirando, y es un artistazo y demás. Ahora, moralmente, pues cuando a mí alguien que pretende ser ídolo de izquierdas o que se ha posicionado en esos sitios, resulta que defraudación de estar en la lista de moroso se me cae. Vale, a ti se te ha caído, vamos a ver más cosas, como digo, mañana en Lazos de Sangre y en Amigas y Conocidas, y hoy hemos llegado hasta aquí, cada vez se nos hace más corto, pero venimos mañana, nos vamos, adiós. Gracias. ¿Es esa cámara? No, es esta. Adiós. Ahora sí, es esta. Adiós.